El cuerpo de la ex concursante de Gran Hermano 6, Natasha Haidt, ha sido encontrado sin vida en un salón de fiestas al norte de Buenos Aires. Al parecer, la también modelo y actriz habría muerto a causa de la ingesta de alcohol y cocaína, produciéndole así un posible accidente seribro u basquiala. La celebridad argentina saltó a la fama con su participación en la sexta edición del Día Lati más famoso de Telecinco. Desde entonces, Haidt se ha convertido en toda una estrella en su país. Sin embargo, unas declaraciones sobre las presuntas violaciones de periodistas y políticos hacia menores dejaron a la ex gran hermana en el punto de mira. De hecho, Natasha se sentía amenazada, aunque tenía muy claro que quería seguir con vida por encima de todo. No me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fue. No me voy a pasar de nada. Warden Tulp, escribió Haidt en su perfil de Twitter. ¿Las causas de su fallecimiento todavía se están investigando? ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.